Hoy vamos a descubrir la zona de máxima tracción, la zona de máxima sustentación durante la fase de inflado. Para entender qué es la máxima tracción, te voy a poner un ejemplo de un despegue que seguro que has visto o que te ha ocurrido. Es una zona de transición entre el suelo y el vuelo en el que el parapente pasa rápidamente y no nos da tiempo de analizar bien qué es lo que ocurre. Con el ejercicio de hoy vamos a descubrir la vela en esta zona. Para practicar este ejercicio de máxima tracción es evidente que vamos a practicarlo en unas condiciones de viento suave. Las condiciones perfectas son entre 5 y 10 kilómetros por hora. Nada que nos pueda sacar volando o arrastrarnos. Para hacer este ejercicio de zona de tracción máxima tenemos que tener controlados los dos ejercicios anteriores. El de pilotar con las bandas delanteras y agarrando los frenos para controlar que no pase a la zona de vuelo. Este ejercicio puede ser un poco estresante porque mantener la vela a 4 o 5 metros del suelo pasando la zona de máxima tracción requiere un pilotaje constante. Todas tus acciones tienen que ser al final instintivas y estar concentrado totalmente en ese punto de máxima tracción. Punto de máxima tracción Punto de máxima tracción Punto de máxima tracción Punto de máxima tracción De máxima tracción Esto nos permite entender qué es lo que ocurre aquí, en este momento. Punto de máxima tracción Practicar este ejercicio en estas condiciones de viento suave nos hace aprender de una forma muy sutil y nos da tiempo para descubrir la energía de la vela, que nos hará progresar mucho más rápido en el futuro. Punto de máxima tracción Si respetas las condiciones de viento, ¿qué problemas podemos encontrar en este ejercicio? Ninguno. Si mientras que practicamos el ejercicio sentimos que empezamos a elevarnos más, es porque las condiciones del viento se están poniendo más fuertes. Es el momento de tirar la vela, recoger y ir a ver el siguiente tutorial. Y recuerda que menos es más. Es la conclusión, menos es más. Descubrir las sensaciones. Y solo este método se está poniendo más fuertes. Algoания a Televisión. Agri. A seguir. Varios. De Pedro. Te. No. César. A seguir.